¡Gracias! 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 Ojo ya, quien te ha visto y quien te ve Aunque yo sigo viviendo y odiándote también Ojo ya, quien te ha visto y quien te ve Aunque yo sigo viviendo y odiándote a la vez Si quisiera el metro, lleva aquí Sin alto a tus extremes, tienes hasta el año Aislados para el poder A un metro a tu dinero, un cacho de piedra Quitado la belleza de la vagoneta En las de tus gentes, de pan o sangre Ya no te acuerdas lo que se fue Si te levantas en la cabeza, morirían Otra vez, otra vez, otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!